Ya está muerto, ya está muerto ¡Pues lo vuelo igualmente! Vale, pero nos van a reventar si subimos, ¿no? Vale, va dentro Tomándote una... Y ahora... No hay dos sin tres ¡Vamos! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quim Vegetta! ¡737! ¡En la que me directo Vegetta 5! Y en esta ocasión continuamos en compañía del Días 360 y les os y ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Y chicos, hoy vamos a hacer la última misión, que no que la penúltima misión en teoría de este DLC del Casino Se están gustando mucho los vídeos y ojalá siga siendo así, porque votar positivamente seguiremos trayendo GTA 5 al canal. Dicho esto, nos vamos al Casino y hoy me siento afortunado así que quiero... Vaya por Dios Igual no es demasiado, eh... ¡Que se ha quedado con el coche! Oye Vegetta, 100.000 likes para más GTA, ¿no? 100.000 likes MÍNIMO MÍNIMO ¡MÍNIMO! MÍNIMO Ya... ¿Sabes qué? Se acaba aquí el episodio, no hemos llegado Vale, a ver chicos, vamos a ir al Casino y vamos a hacer la que supuestamente Decimos supuestamente, no tengo ni idea Sería la penúltima misión, ¿vale? Pensamos que el otro día era la... La última misión, no fue el caso El coche de momento nos ha tocado, pero hoy vamos a hacer la tiradita del coche, ¿vale? A ver si... Hoy me siento... Hoy os digo un pelín afortunado entre comillas, así que nos vamos al Casino y veremos qué surge Hemos llegado como auténticos señores Desaparcamos el cochecito Y se viene Chicos, estoy viendo mi futuro coche Uy, qué pinta tiene A ver, no me gusta tanto como los otros, pero hay que decir que... Un coche gratis, pues... Ande o no ande, me vale Vale, Lessossi Dime Serás el primero en tirar Vale, ¿qué quieres que me toque, Vegetta? Pues todo menos el coche, porque el coche que me toca a mí Todo menos el coche, vale Pues me va a tocar todo menos el coche A ver, el Misterio también me queda curiosidad Lo de Misteri, que de hecho una vez te tocó Misteri, ¿no? Sí, y fue un... No valió nada A ver, a ver, a ver A POR EL BOTE Bien fichitas Elías Vamos, aparten Este momento A POR EL BOTE BOTE A POR EL BOTE A ver, a ver Vamos Se viene Por cierto, si preguntáis, Ernie está muerto A ver No podía estar hoy tampoco Cuarenta mil dólares Os voy a enseñar Os voy a enseñar cómo se tira ¿Por qué me saca de la rueta? Dejadme Chicos Preparaos A ver, dudo mucho que consiga el coche Pero bueno No hay dos sin tres ¡Vamos! Porque no hay dos sin tres ¡Tres! Coche, 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 coche No me toca el coche Oh, 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 oh Bravo Vegetta, la mejor tirada del año Qué asco, qué asco de verdad Pues no me sentía muy afortunado No, vamos a hablar con Agatha A ver qué se cuenta Bueno ¿Otra vez? ¿Os acordáis que en la anterior misión Era la de explotar los camiones cisterna? Sí, sí Pues hoy veremos qué hay De momento estamos viendo el vídeo del tío este Que no para de hacer ejercicio Mira, mira, mira Está muy flipado, eh, te lo digo Como dato Pero tiene como un collar, fíjate, un collar como de caramelos De los que se comen Para traer a los niños Es posible que se hagan pastillas Por cierto, ahí se ven las estadísticas de Youtube Mira Mira, está súper emocionado el tío, está tope Como el día cuando sale de fiesta ¡Ja! Lo da todo Como Arsilex A Arsilex que a EgoGoss lo da todo Si no a EgoGoss no da nada Si os soy sincero, he perdido un poquito el hilo de todo lo que está pasando, ¿sabes? Este es el sobrino Es el sobrino del que nos la lió en la... En el viñedo Sí, sí, sí Yo le he metido un tiro, eh Tú le eso sí, es decir A ver si vites algún tiro durante el episodio Eso está... Eso estaría bien, eso sí Y que no seas un compañero tuyo, dilo todo en general Y que no seas compañero Tú le eso sí haz lo que puedas, ¿vale? Mira, ese soy yo, el que hagas un pantalón, es decir, el que hagas un pantalón Es decir, el que hagas un pantalón Ahí va Es que... Que voz tiene, eh Tiene voz de rapero, ¿verdad? Del Bronx Uff, mira Volvemos a hacer ejercicio Toma 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 Es ejercicio o es Sí, eso sí Tú no haces eso para nada Vale Chicos Vamos a la misión Mala racha Eh Bueno, bueno Tiroteo, tiroteo, tiroteo Tiroteo Vale Pero eso sí Está disparando a alguien, de verdad Si Llevo ya unos cuantos muertos Pero... Eh, helicóptero Me encargo Me encargo, me encargo, me encargo Me encargo Tres Dos Uno Ya Vale Cuidadito, ahí Vamos Pa' que vuelvan, dios Que mal lote soy Se viene Vale Metralleta en mano, hermano Otro, otro helicóptero, eh Vegetta, por la derecha Por la derecha Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Me encargo, me encargo Estamos tontitos Estamos Toma, tontito Ole, Vegetta Ole Vale Ahí estamos Chicos De esto Quien disparo, nada de más Dale, por este lado Por este lado Por este lado Ostras Muertos Muertos Uy, bo Que me has matado de repente Ay, Dios mío Cuidado Tened cuidado, eh Tened cuidado que he muerto No, no, es que esta misión parece sencilla Pero... Son demasiados enemigos Otro helicóptero, eh Me lo cargo yo Si, si puede, si Aunque cuidado, Elias Que ya sabes lo que te pasa a ti Con los helicópteros Y los lanzamisiles ¿Quieres que me encargue yo, Elias? No, estoy matando a todos los que bajan Pero, espera, espera, lo vuelo, lo vuelo, Elias No, ya esta muerto, ya esta muerto Pues lo vuelo igualmente Ya esta No contradigas a Vegetta, Elias Exacto, es mi vídeo, Elias Es mi vídeo Es verdad, es verdad Mátalo, mátalo Derecha Eso si Buen 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 Avanzo un poquito, eh Eso si, cubreme Uh Estoy muy loco Mira, de cubierto, Vegetta Me has hecho increíble, eso si He cubierto Muerto otro Muerto otro Eh, estoy Muerto Oh Vale, vida del equipo cero Eh, hemos fracasado No, no, no No, no, no Oh Vale Además que justo lo he visto detrás Ah no, es un compañero Es un compañero Vale, vale Uff Me vuelvo muy loco, eh Vale Vale, veo ahí uno Si, 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 lo veo ahí al fondo Detrás de... Eh, eh, que me dispara por la izquierda Joder, eso si Está justo disparando ¡Vamos! izquierda muerto vamos que se levante ese por dios cuanto aguantas hijo mio muerto en la cabeza ya esta buenisima estamos una vida mas y bueno nos quedamos sin ellas escucha como puede ser esta misión mas complicada que la anterior es decir de hecho es mas facil pero el problema esta que dios nos confiamos mas si es el problema dios sin mirar sin mirar que estoy muy loco muroco muroco ya esta muroco dios pero lo que aguantan otro helicoptero vegeta no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis destruido uuuh mamá vale dios chaval pero cuanto me ha infelcido donde están los de mas pues tienen que estar en el segundo episodio de un helicoptero de esto de cargo en serio si y por aqui abajo me sube uno me sube uno cuido por el según se levante toma en la nuca estoy muy loco eh, estoy muy loco cuidado de momento, de momento, creo que el camino es este vale, hemos estado aquí dando vueltas 200 años es decir, hemos ido para allá al fondo, para acá y no hay escaleras, o en principio parece que no hay escaleras para subir y creo que, no, que me matan y creo que el camino es este eeeh, tú que me destroza el tío ese el asquegoso vale, 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 me tomo aperitivo, ¿me cubrís un momentito? si, si, si vale, inventario, aperitivo yo soy más lento haciendo esas cosas, vale ahí estamos, perfecto munición no, blindaje corporal vale, listo estoy a tope hay uno al fondo eh, cuidado buenísimo elías, se levanta el otro, muerto avanzo escuchad, las misiones estas son chungas eh, que parecen una tontería pero ufff, hijo de suma, que susto me hubiese matado eh, me hubiese matado elías muy buena, venga dale dale rápido rápido avanza tú que tienes más vida creo si, voy yo delante muerto uno, voy muy poco a poco eh cuidado, hay varios, hay varios muerto otro eh, cuidado, vale eso si, eso si cuidado, que nos queda cero vidas vale, muerto voy a ir muy poco a poco eh, ni eso ven el helicóptero al fondo vale buenísima elías vale, avanzamos, avanzamos elías eso si, te cubrimos vale, 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 vale muerto otro muerto otro que nos hemos quedado sin helicóptero vale, vale, vale no ponía que no se podía no no, no ponía nada de eso vale, vale me está disparando a alguien, estoy muy tocado otra vez eh vale eh, blindaje corporal, cuidado, eh, tened mucho cuidado si veis que estáis tocados no hagan nada vale estoy al máximo de blindaje yo ahora mismo voy a ir o sea, es que los tiros me lo bajan eh es que llevan armas buenas también yo creo, verdad si, creo que si vale, siguiente cobertura es que están encima de nosotros o me lo parece están en una posición elevada, si pero no se donde están pero el alto, eso si al fondo, al fondo oh, hay otro helicóptero arriba es verdad si, si, por eso, si, es que llevo dos horas diciendo que quería subir ahí, ¿elías? eh, de hecho hay tiros ahí, hay tiros ahí pero, pero, no, no, es difícil el tiro de cabeza vale vale, he matado al que estaba en la esquina perfecto, avanzo un poquito uah, chaval uff, me ha asustado este no, es que, eh, esto no es cuidado con lo de las escopetas que no me fío un pelo y este de aquí va a ser con escopetas, seguro despacio, despacio está aquí metido, que asqueroso y me dispara sin mirar que me mires al menos y me disparas, cochino vale, me tomo, eh, veo las escaleras inventario, aperitivos vale, pero nos van a reventar si subimos, ¿no? vale, para adentro todo hula, tomándote una cervecita y ahora, eh vale madre mía, regetta regetta, céntrate, que estamos en una misión no, 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 munición no, blindaje corporal, madre mía, soy lentísimo para hacer esto vale, como lo hacemos, porque nos van a estar esperando, eh, si subimos elias, subo yo vale, vale, sube, sube, pero rápido el osos y tú también y me voy hacia la izquierda ah, no, mira, tenemos cobertura vale ostras, como me han puesto escucha, son tochos, eh muerto vale, me he cargado uno eh, son tochisimos inventario, vale no, 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 te hace que elias, cuidado, te puede matar ese tío con mucha facilidad eh le tiramos RPG, ¿no? si, 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 podemos, si, pero antes hay que eliminar a los otros espera, espera, está ahí dios, dios le he disparado, pero no le he matado, eh, no le he matado vale, vale se está quemando, creo muerto vale, he matado el que haría... tomate algo, tomate algo me estoy curando, me estoy curando ostras no paséis por el fuego, eh, no paséis por el fuego, que nos quemamos no, no, estamos muy limitados ahora eh, ¿cómo vais de vida? yo a la mitad yo la tengo entera vale, vale, vale yo tampoco tengo el lindaje hay que atravesar el este, uff, lo hago yo no, ya está, se ha apagado, se ha apagado uff y es que vaya yo primero, Vegetta, que tengo más vida no, voy a intentar cubrirme aquí detrás escúchame, y si nos llevamos el cargo bomb, me subo y nos lo llevamos ya no, cuidado, que te pueden matar, te pueden matar vámonos, vámonos si, si, estoy, estoy no, cuidado, cuidado uff cubrete muerto uno, falta uno solo cuidado, no nos confiemos y... muerto ya está vale, buenísima ostras, pedrín pon eso aquí, pon eso miniatura, miniatura aquí con el cargo aquí ay, espectacular mirad para acá increíble casi me tiro por ahí y me he caído vale ostras, ostras vuelve convincente, no, no, no estoy yo empeñado en llevarme el cargo si, si, te ha dado hijo vale no, 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 vamos a volver por donde hemos venido uff uff, que estamos, es decir, poquitas veces nos hemos quedado a cero vidas por no decir ninguna, es la primera vez que no... espérate, que con las escaleras, las escaleras son muy tradicioneras, eh, y no es broma vale, voy a intentar bajar yo uff es que da miedo, eh no me lo creo, que fracasamos vale, no bajéis, no, no vuelve tú solo, Vegetta si vamos a intentar vamos a intentar optimizar la situación da miedo, eh si, es que, es que alguna vez y se interactúa más el GTA y te la puede liar muchísimo ahora, ahora capaz de que me aparezca uno que no hemos matado, ¿sabes? y me destroza la vida me da algo, eh, me da algo me da algo esto parece Goku y te hace un Kame vale, subo por aquí, estoy en la Infinity Pool a ver y no era por aquí es que te estaba viendo desde arriba, Vegetta espera, ah, no, tenéis que llegar todo, chicos a ver, voy yo, voy yo ya verás, ya verás solo hay que acercarse, no hay que sprintar te acercas y... venga, venga estamos juntos, chicos uff, completada uff, uff entramos thank you creo que ha sido la misión que más cerca hemos estado de enviarla si, y del infarto y del infarto, estaba muy tenso, eh estaba muy tenso, muy tenso, muy tenso y parecía sencilla si, te confiabas mucho otra vez, la champaña toma superada uff misióncita completada oye, pues, escucha ni tan mal, eh, ni tan mal pues, podríamos decir que otra misión del casino completada exitosamente bueno, entre comillas exitosamente, porque te digo yo que nos ha faltado el canto un duro, pero bueno está hecha, ¿no, chicos? siiii madre mía, eh elías, te he visto un poco intenso está hecha, ¿no, chicos? siiii ahora sí, perfecto, bueno, pues estoy aquí en la entrada del casino y chicos, aquí me despido con mi querido compañero Lesosi y elías la verdad que están preciosos y el próximo día nos vemos con mucho más todo dependerá de vosotros y que continuemos con la que supuestamente será la última misión, llevamos así 20 episodios pero bueno, la última misión hay que decir que es uno de los DLCs más completitos y gratuito, así que bienvenido sea aunque bueno, gratuito entre comillas la cosa es que te gastas todo el dinero en el casino chicos, un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao, chao! ¿Dónde ibas elías que te he visto? que iba a matar al Lesosi